¿Qué tal amigos del Face, amigos del YouTube? Nos encontramos desde la colonia de Vicente Guerrero en el cumpleaños de mi amiga Saori. ¡Saori! ¿Estuvo aquí en la fiesta porque se disfrazaron, Saori? ¿De qué vienes disfrazada, Saori? De Maléfica. Para que la cheque. De Maléfica. Vamos a buscar más invitados, a ver de qué más vienen disfrazados. A ver, ¿qué viene disfrazado? Bien, bien bonito, mira. ¿No viene disfrazado de nada? Sí, de Papá Luchón. Él sí viene disfrazado, pero ya se quitó la máscara. Él es el papá de la festejada. El payaso. Echide la máscara, este chido de la máscara. ¿Qué fue hecho? Ya, ya. Este es el que viene disfrazado. ¿Es un colega o qué rollo? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Favón. Favón. A ver, papá, el patito de aquí. No, mejor, ponte la pata, la pata, la pata. Oye, yo. ¿Esto es un diablillo? Sí, 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 la verdad que sí. ¿Tú cómo te llamas? ¿Eh? Gelacio. ¿Gelacio? Órale, gelacio. ¿Se choca la gelacio? Eso, gelacio. El hermano es el hermano de Chaori. ¿Eres el hermano de Chaori? Muy bien. Él viene de diablillo. Ahí está la colilla, mire. Sí. Acá hay otro diablo. Sí. 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 ¿Para YouTube? Sí. Pues para YouTube. ¿Qué personaje es ese? No sé, ya no me acuerdo. ¡La máscara! ¡La máscara! ¡La máscara! El caballero también me gustó su disfraz. ¿La puedo tocar a mí? No le voy a hacer ojo. ¿La puedo tocar? Sí. ¿Tiene un guajolote? Sí, 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 sí. El chivo, chivo, chivo. ¿Usted qué viene disfrazada? De bruja. De bruja acá, de diabla. De hacker. ¿De hacker? No, es este. ¿De qué? No lo encuentro. ¿De qué? No lo encuentro. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y tú, de Chucky? ¡No! ¿De qué? Ah, 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 ok, ok. Mi hija, mi hija aquí quiere salir. ¿De qué viene disfrazada? Ella se la quitó. Ah, pero ella quiere salir, ¿verdad? Ah, bueno, ahí está. Lo pueden checar en Flacolin Show o Flacolin TV. Flacolin Show en YouTube, Flacolin TV en Facebook. Ándale, ahí está. ¡Eh, yo, ay, yo! ¡Eh, yo! ¿Tú vienes de qué? De la puerta. Ah, de Miguel. De Coco. Sí, ya sé qué película es. ¡Conce! ¡Ah, la brujita! Me llamo a mí. Me llamo a mí. ¡Eso, brujita! ¿Qué escuchó? ¡No voy yo, güey! ¡No voy yo! ¡No voy yo, güey! ¡Tú vienes disfrazado, hijo! ¡Yo, de nada! ¡Ahí estoy de feo! ¡Ahí quieren salir! ¡Y tu mamá de mamá! ¡Vamos de mamá! ¡Federica Peluche! ¡Y tu mamá de mamá! ¡Federica Peluche! ahora y a ver aquí hay otra tú de que vienes disfrazada bueno pues vámonos estamos aquí desde el cumpleaños de saori en la colonia vicente guerrero estuvo chida la fiesta nos la pasamos genial saludos a todos activen la campanita suscríbase a nuestro canal para que llegue a más raza les mando una buena vibra y escriban en comentarios más los primeros 30 comentarios prometo que en el próximo vídeo a saludo los primeros 30 solamente los primeros 30 más saludo en el próximo vídeo me pueden seguir en instagram como flacolín show así busquen instagram flacolín show despídete fusilín ya nos vamos para toda la gente recuerda flacolín show hashtag con tu saludo y te mandamos el saludo como quieras saludos activen la campanita y compartan su vídeo en la fiesta de hoy fue cochinita la pregunta es cuando está rico mi chiquen nada era nada pero bueno entonces estuvo chida porque se acabó lo damos amigos adiós y esta es ahora y